Que chiqui que jende me ma'ana Me gustó junto a la timana Caldejantos de batana Baby, oh baby Te lo mal si tú ya la niña Baby, me regalte o te suelito Oh baby, oh baby Meera tele je bonze Rok tu kiseko Meera tebe je bonze Dukai meera Tu kia sabote chan de aum Tuhi meera aafna 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 no olvides